¿Qué propone, doctora? Vamos a reducirle el tamaño con una sencilla operación. Así su problema por fin se acabará. Tengo que probar este tilín antes del tratamiento, ya que es bien largo. Este cuento sí te va a gustar. Trasplante de tilín. Un hombre llamado Raúl fue a la clínica desesperado porque tenía un grave problema. Hablaba con voz de niño. Raúl decía. Doctora, vengo para que me arregle la voz. Ningún doctor sabe qué me pasa. Que le arregle esa voz de Mickey Mouse que tiene, ya tú sabes. Que le arregle esa voz de Mickey Mouse que tiene. Sí, doctora, no se burle. Bueno, bebecita, digo, digo, niño, no creo que esa sea mi área. Raúl casi llorando le dijo. Doctora, pero hasta dicen que mi suegra habla más bonito que yo. La doctora, indignada, le respondió. Guau, eso sí no lo voy a permitir. Ese insulto no lo voy a volver a escuchar. Yo me comprometo a resolver esto, como sea. ¿Quiere resolver esto de una vez? Sí, doctora. Haré todo lo que usted me diga. La doctora entonces le dijo. Entonces, bájese los pantalones que tengo que ver qué tiene. Pero, doctora, yo tengo mi esposa. Y si ella sabe eso, bájese los pantalones. O no quiere que le ayude con el problema. Como Raúl estaba tan desesperado, hizo lo que la doctora le pidió y se bajó los pantalones. La doctora comenzó a revisarlo cuidadosamente y llegó a la siguiente conclusión. Señor, usted tiene un tilín tan grande que su peso le está estirando los tejidos conectados al aparato donde están sus cuerdas vocales. Y eso es lo que causa su voz de niño. Raúl no lo podía creer. Pero después de ir a tantos doctores, esta por lo menos le decía una posible causa. Así que le preguntó. ¿Y usted qué propone, doctora? Vamos a reducirle el tamaño con una sencilla operación. Así su problema por fin se acabará. Tengo que probar este tilín antes del tratamiento, ya que es bien largo. Pero para que el tratamiento sea efectivo, tiene que hacerme el amor. Así yo sabré hasta dónde se lo cortaré. Raúl estaba dudoso. Había pasado toda su vida con ese problema. Pero la solución era muy fuerte. Después de pensarlo mucho, decidió hacerlo. Entonces Raúl le hizo el chacachaca a la doctora, tal y como ella se lo pidió. Apagaron las luces y empezó el mando. Luego, ella le hizo la operación. Y después de una semana, Raúl se fue contento de la clínica con una voz gruesa y potente, como de locutor con esteroides. Sin embargo, dos meses después, Raúl regresó preocupado a la clínica, hablando con voz gruesa. La doctora estaba muy extrañada de que Raúl volviera. Así que lo escuchó con atención. No dijo una sola palabra. Raúl siguió hablando. Desde que usted me operó, ya la gente no se burla de mi voz. Pero como ya no me está yendo tan bien con las mujeres y mi esposa me dejó antes, yo me hacía el mudo, pero estaba con cuatro o cinco en la cama, sin problemas. Y ahora ni las feas me lo paran. Lo pensé bien y yo quería saber si usted podía revertir la operación, doctora. El esposo de la doctora, que estaba al lado de la doctora, respondió. Me temo que eso no va a ser posible, ya que me pusieron sutilín a mí. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que te hizo, doctora? Puedes pedir cualquier cosa desde que yo me acueste contigo hasta lo que quieras. ¡Qué buena está! Era un ángel de seguridad y escuchaba canciones cristianas como Osana en sus audífonos. Oigan esta historia. Un hombre llamado Luis cayó de unas escaleras, murió y llegó al cielo. En la entrada estaba un ángel bien buena. Dice Luis. Uy, qué buena está. Si hubiese sabido, me muero antes. Esta chica era un ángel de seguridad y escuchaba canciones cristianas como Osana en sus audífonos. Luis se acercó a ella y ella le dijo. Bienvenido al cielo. ¿Qué dice aquí en la sala de espera? Luis, muy confundido, le dijo. Espera. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar aquí? La chica ángel le mostró un carter que decía. Bienvenidos. Tiempo de espera. 450 años. Cuando Luis vio eso, casi se muere de nuevo. Pero de pronto llegó un niño al cielo y la chica ángel lo pasó directo a ver al apóstol Pedro. Cuando el niño llegó a donde Pedro, cantó esta canción con su tierna voz. Naranja dulce, limón partido, dame un abrazo que yo te pido. Cuando hizo eso, Pedro lo dejó pasar al cielo de inmediato. Luis, impresionado, se acercó a la seguridad y le preguntó. ¿Por qué lo dejaron pasar a él? Y yo tengo que esperar 450 años. Yo sé que usted está bien buena, pero allá adentro tienen que haber más mujeres así. Dice la chica ángel. Lo que pasa es que cuando un niño llega al cielo, si cantaba esa canción, lo dejaban entrar al instante. Incluso el carter de la espera decía eso. Yo no voy a esperar tanto aquí. Me voy entonces para el infierno. Bueno. Y Luis se fue por un ascensor al infierno. Y había una diabla de seguridad y no lo dejó entrar. Y le mostró un carter que decía. Espere su turno. Tiempo de espera, 3200 años. Luis dijo. El diablo. Pero qué diabla más bella. Pero yo no puedo esperar 3200 años aquí para entrar al infierno. No, 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 no. La diabla se le acercó y le dice. Mira, Luis. Aquí antes de entrar les concedemos un deseo a las personas. Puedes pedir cualquier cosa desde que yo me acueste contigo hasta lo que quieras. Porque luego lo que te espera es sufrimiento cuando entres. ¿Quieres pedir un deseo, papi? Luis, emocionado, se dijo a sí mismo. Uy, claro, mi diabla. Quiero un deseo. Este es mi momento para engañar a la chica ángel del cielo. Entonces le pidió a la seguridad de Satán que lo convirtiera en enano calvo. Y sin barba. Y también con ropa de niño. La diabla le dio un palo en la cabeza y le cumplió el deseo. Entonces se puso enano. Luego regresó Luis como enano al cielo para intentar entrar por segunda vez. La seguridad de seguridad dice. Eres un niño muy extraño, pero dale, pasa. Y no se dio cuenta y lo dejó pasar directo con Pedro. Cuando Luis entró, se encontró con Pedro. Entonó la canción con una voz muy aguda. Naranja dulce, limón partido. Dame un abrazo que yo te pido. Pero Pedro continuó la canción diciendo. Serás enano, serás lampiño, pero esos huevos no son de niño. No. No. No, no. No. ¡Gracias!